Avanzamos con más información, hablemos de salud y de particularmente las condiciones que se están dando a los médicos que están siendo contratados en la SR de Servicios de Primer Nivel. Este tema nosotros lo tocamos el año pasado porque estuvimos muy atentos a lo que pasaba en la Asamblea Departamental en su momento. Un proyecto que contó con el aval de los diputados, a pesar de muchas críticas y de muchas voces que se escucharon en su momento, frente a la reducción del salario de los médicos que van a cubrir o que van a prestar ese servicio en las zonas rurales. El argumento que entrega la empresa SR de Servicios de Primer Nivel es justamente ampliar más la cobertura de ese servicio en las zonas rurales, pues teniendo menos costo, obviamente van a poder contratar más. Es la lógica que ellos argumentan para esta decisión. Sin embargo, preocupan esta decisión en varios espacios, entre ellos las veedurías. Por eso hasta ahora vamos a saludar al veedor en salud, a Navis Flores, que nos acompaña aquí en estudio hasta ahora. Don Navis, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Muchísimas gracias, Laura, a usted y a todo su equipo de Marandúa. Quiero agradecerles, como siempre, la oportunidad que a usted le dan a aquellas personas como nosotros que estamos en calle averiguando, dándonos cuenta de toda la necesidad que sufre el pueblo del Guaviare. Nosotros asistimos a la reunión porque fuimos invitados por los trabajadores de la ESE para escuchar al presidente del sindicato que traía unos informes de Bogotá cuando nos tocó el tema de la reforma de salud. Él personalmente dice que este tema es bueno, pero como no se conoce el paquete todavía... En firme, pues no podemos realmente decir si es bueno o de qué le sirve al pueblo. Pero cuando él se dirige a los trabajadores para manifestarle lo que usted acaba de decir, que la asamblea en su oportunidad para cumplir unos acuerdos que ellos tuvieron de bajar, o sea, reducirle el sueldo a los médicos que prestan el servicio en las partes más recónditas, por ejemplo, Tomachipán, no se compadece la situación que 11 personas que se llaman diputados, que el pueblo los llevó allá para aprobarle y estudiar y defender esos derechos, hoy cometen el error más grave del mundo en bajarle el salario a los profesionales como los médicos que están curando, salvando vidas. Por ejemplo, un médico en Tomachipán, con el costo tan elevado en Tomachipán que un almuerzo vale 15 y 20 mil pesos, una panela vale 5 mil pesos, una botella de agua vale 5 mil pesos, eso no tiene presentación, que 11 diputados hagan eso. Entonces, para una cosa ellos hacen y para otra cosa no lo hacen. Cuando tocan el tema del hospital hubo un diputado que no sé quién fue, se opuso, pero cuando tocan el tema de la S dice que no, se quedó callado, o sea que por unanimidad ellos aceptan que los médicos de la S deben ser tratados con un sueldo infisorio. ¿Y cuál es el sueldo? ¿Cuál es el sueldo que quedó aprobado? 3 millones 500. ¿3 millones 500 mil? Para un profesional del mes. ¿El mes? ¿O el cómo funciona? ¿El mes? Claro. ¿El mes? ¿Y cuánto estaba, en cuánto estaba el salario? Ellos estaban alcanzando los 6 millones de pesos. ¿Los 6 millones de pesos? Es decir, más o menos el lámite del doble. Sí, porque aquí habíamos hablado que la diferencia que había entre el odontólogo, ¿se acuerdan? Sí. Y el médico general, que el odontólogo estaba casi en 3 millones y el médico general en 6 millones de pesos. O sea, ellos también buscaban una igualdad salarial porque se lo merece, todos son profesionales. Pero yo quiero sentar un precedente frente a los diputados. Cuando digo que no se compadece es porque ellos no tienen ese alcance de analizar y de estudiar y de legislar. Entonces yo califico a estas personas como leguleyus de tercera categoría porque ahí refleja lo que el pueblo hace por las personas cuando van allá y no tienen esa capacidad realmente humana para calificar a un profesional en la medicina. Don Navis, ¿qué dificultades están teniendo hoy en este momento en territorio? Es decir, esos médicos supuestamente van a llegar a esas zonas rurales y demás. ¿Ustedes qué han conocido de las veredas, de esas zonas? El inconformismo. O sea, la falta de medicamentos oportunas, que los médicos no llegan a tiempo. Ahora va a ser peor porque con esos sueldos nadie va a aceptar prestar un servicio en las zonas apartadas. Pero yo diría que, es decir, sin extralimitarme, por solidaridad, los médicos deberían hacer un sexo de actividades rechazando la situación de la asamblea departamental porque eso no puede ser así. Entonces mire que dentro de esa reunión se tejió muchas cosas. Por ejemplo, eliminaron los cargos como subgerente. Quedaron ahora como administradores. Entonces, pregunto, ¿por qué el cargo de la subgerencia de la S Primer Rivel no desaparece? Cuando es una persona, que no sé quién sea, gana 6 millones más 6 millones 500 sin funcionalidad. Que es un cargo que amerita tenerlo en un médico. ¿El subgerente qué? Subgerente. ¿La subgerente? De la S Primer Rivel. O sea, hay gerente, sugerente. Ese cargo no le representa a la empresa de nada. Entonces yo diría, si eliminaron los cargos fuera de la S, ¿por qué no eliminaron eso? Porque vale 6 millones de pesos ese cargo, pues fácilmente deben contratar un médico. Entonces, como la gerente tampoco tiene tanta carga de trabajo, pues ella debe de asumir esas funciones y desaparece el cargo. Pero como todo es cuestiones de burocracia, de corbatas, lo que aplica el gobernador porque ese cargo es de él. Entonces, la conclusión que toman los empleados de la S que deben de pronunciarse en este mes es la siguiente. Ellos dicen que ese cargo debe quedar en cabeza de una persona que llene la profesionalidad y que tenga las calidades humanas para administrar esa empresa que es del pueblo. Porque esa empresa es del pueblo. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Buscan dentro de todos los trabajadores a esa persona que reúna esas condiciones y esas calidades. Entonces nosotros, como comunidad, vamos a avalar ese nombre escogido por ellos y saldremos a los cuatro municipios a hacer un trabajo dentro de las comunidades para respaldar ese nombre. Entonces, una vez hecho ese trabajo en los cuatro municipios, iremos a Bogotá y entregaremos eso a presidencia de la República para que el presidente Petro se dé cuenta la decisión tomada por el pueblo del departamento del Guaviare. Entonces, ese es un trabajo nuevo, eso es una decisión nueva, históricamente nunca se había visto aquí y eso se va a hacer en ese primer nivel, para que el presidente de la República mire que el pueblo toma una idea determinante, una persona porque esa es la persona que debe de regir los destinos de ese primer nivel. Bueno, pues vamos a ver qué cambios vienen ahora con esa reforma. El lunes vamos a estar hablando de salud, don Navis, y aquí desde Marandúa vamos a tener espacios abiertos, a escuchar críticas, a escuchar posiciones, queremos sobre todo que todos esos expertos como usted que han venido a lo largo de los últimos años hablando, ahondando, estudiando, verificando ese sistema de salud, pues que nos cuenten qué va a pasar y qué opinan de esa reforma que se va a proponer. Porque una cosa es lo que pasa en las ciudades capitales y otra cosa es lo que pasa en ciudades como San José y en zonas rurales como el departamento, y hay que tener mucho cuidado con eso que van a proponer. Mire, nosotros hemos sido unos críticos de buena fe cuando decimos que la superintendencia no aplica verdaderamente los correctivos para que las EPS y las IPS funcionen correctamente como lo exige la norma y la ley. Entonces, mientras que la ley exista ahí, pero la superintendencia no aplique, no trabaje, no sea sincera con el presidente de la República, vamos a estar en lo mismo. Entonces, el continuismo de todo, pero yo creo que esa reforma viene con un paquete muy grande donde le van a aplicar a las EPS que tienen que hacer lo que la nueva ley les exige y si no lo aplican, si no lo aplican, oye ese bien, van a tener una sanción por parte de la supersalud. Que eso es lo que nosotros necesitamos que se aplique aquí en estas partes porque eso hace falta de autoridad, de justicia, y mientras que la justicia no se aplique, seguiremos en esta situación que no tenemos un principio ni un fin. Sí, señor, vamos a estar muy pendientes, don Navis, de la reforma que radiquen ojalá el lunes y esta vez sí cumplan el gobierno nacional. Estaremos muy pendientes, señor. Por ejemplo, Laurita, la situación de las citas especializadas, ese es un tema de fondo aquí en el departamento. Grave. No se justifica de que a una persona que pida la cita se la den para el 30 de abril, o sea, tres meses esperando a una persona una cita especializada. Y ¿sabe qué pasa con ese tema y esa demora? Estamos apenas el 10 de febrero, ¿no? En abril son dos meses más. Que como trabajan solamente con una o con dos IPS que tienen esa disponibilidad, pues la agenda obviamente es el doble, la oportunidad se demora mucho más. Y ahí es donde hablábamos ayer y escuchábamos que un oyente nos decía que no le parecía, a propósito de nuestro tema del día, que las EPS contraten con IPS ahora y no con el hospital, que también tiene sus especialistas, que también tienen esa disponibilidad. Y entonces a los usuarios les quitan esa oportunidad por contratar solamente específicamente con unas. Laura, pero vea, el contrato existe, el contrato existe con el hospital. Lo que pasa es que las direccionan, las direccionan, no sé cuál sea la razón, no sé si nadie nos puede hablar. Económica, ¿no será? Bueno, lo cierto, por eso yo decía ayer, y muchas personas me escribieron que si era verdad, que las personas tienen derecho a exigir, que si era verdad. Sí, me escribían que si era verdad. Es verdad, no sabíamos que se podía exigir, claro, es que eso es desconocido. Mire, es que hay algo que no se entiende y nosotros no lo hemos podido, qué es lo que hay dentro de esto. Resulta que el hospital tiene siete subespecialidades contratadas por ello, que no requieren ser autorizadas por la EPS, o sea, otorrinolaringología, tiene urología, ginecología, oftalmología. Bueno, entonces, pero ¿por qué aquí eso no lo autorizan? No, se autoriza desde tercero o cuarto nivel hacia arriba. Pero ¿cómo se mantiene? Yo tengo una reunión con la jefe de Oveida hoy a las nueve de la mañana, donde vamos a tratar ese tema porque es que lo que vienen cometiendo en el hospital es que no haya agenda, no haya agenda. No, eso está prohibido por parte de la EPS decirle al usuario que no haya agenda. Vea lo que dice... Pero el que dice que no haya agenda es la EPS o el hospital. No, el hospital. El hospital dice que no haya agenda. Pero quien garantiza el servicio es la EPS. Entonces, la resolución 0001552 del 14 de mayo expresa donde dice agendas abiertas, asignación de cita. Entidades promotoras de salud, EPS, de ambos regímenes, directamente a través de la red de prestadoras que definan, deberán tener agendas abiertas para la asignación de citas de medicina especializada la totalidad de los días hábiles del año. O sea, así sea en diciembre, pero tienen que tener agenda. Correcto. Dichas entidades, en el momento en que reciban la solicitud, informarán al usuario la fecha en que la cual se asigna la cita, sin que le sea permitido negarse a recibir la solicitud y a fijar la fecha de la consulta requerida. Ahí plantea el gobierno todo. O sea, ahí está claro que tienen sí o sí que tener agenda disponible. Entonces, la gente como no sabe, no está bien orientada, entonces se quedan quietos, se quedan inmodosidos. No, yo si estoy en la ventanilla y le estoy escuchando al funcionario que le está diciendo a un usuario, no, no hay agenda, esté llamando, venga después, yo inmediatamente me acerco y le hago que tienen que recibirles, recepcionarles esos documentos al usuario. Claro. Porque es el derecho de ellos. Esa es la ley, eso es una resolución del Ministerio de Salud entonces que tiene que aplicarse, porque sigue vigente, eso está del año 2013, pero han sido resoluciones que ha tomado el Ministerio. Don Navis, seguimos muy pendientes y nos interesa mucho conocer el balance de esa reunión frente a los servicios que está prestando el hospital, con las EPS, qué pasa con esa articulación entre ellos y qué le dicen. Muchas gracias, Don Navis. Sí, ahorita, gracias y aquí estaremos informándole a todas las personas lo que hoy vamos a sacar de esa reunión. Muchísimas gracias a todos, que Dios los conserve y un feliz día.